Cuando en las vacaciones ibas a la colonia del colegio Hoy es día de pileta, aire libre Un minuto más tarde ¡Eh, Martina! A ver, a ver, a ver Qué colita que tenés A ver, a ver Cómo mueve la colita Si no la mueve La tiene paspadita No, 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 yo no Pero mirá que la tenés paspadita si no moves, eh No, la mueve La tiene paspadita Como si la movió Paspadita no quedó ¡Eh! Y ahora se tenés que ir sin otra persona ¡No! Cuando tenías una prima insoportable ¡Prima! Ay, no, por favor, no ¿Tienés algo para jugar? Eh, eh Si no, tu celular, tranqui ¿Qué? ¡No! Toma estos juguetitos Bueno, yo voy a jugar a la Play No, yo quiero jugar a la Play Pero vos jugás con eso, dale Bueno, está bien ¡Qué divertido! ¡Me la desconectaste! Pero antes de seguir con el video Les quiero contar algo ¿Vieron que cuando ya has internet Siempre estás expuesto a que terceros tengan tu información? Hasta incluyendo a tu proveedor de internet El video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN Que es un servicio donde puedes ocultar tu IP Y mantenerte en anónimo La verdad que está muy bueno También sirve para protegerte de hackeos Y algo loco que tienes Que también te permite traspasar la barrera de país Por ejemplo, ¿Alguna vez vieron que dice Este contenido no está disponible en determinado país? Bueno, lo van a poder ver Por ejemplo, si estás viendo el catálogo de Estados Unidos en Netflix Ellos tienen un 50% más de contenido que en Latinoamérica o España Está disponible para Windows, Mac, Android, Amazon Fistick, iOS, Linux, Smart TV Y hasta consolas de videojuegos Y con una sola suscripción la pueden usar hasta 7 dispositivos Y ponele que no te sentís satisfecho con el servicio O tenés una devolución garantizada los primeros 45 días ¿Por lo que es libre de riesgo? Les cuento que tiene una puntuación de 5 estrellas en TruthPilot Y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo La verdad que es la mejor manera de mantener seguros tus datos Mientras accedes a todas partes del mundo Y por último me contaron que tienen una oferta especial Y es que si usan el link de la descripción Se pueden suscribir con un descuento de 2.03 dólares Y 4 meses gratis Gracias Iberghost VPN por patrocinar este video Ahora sí, sigamos Cuando te compraba el chasquibum No me hinches más los huevos, Natalia, te compré esto Ay, Natalia Ay, Natalia Ay, Natalia Ay, Natalia Natalia, terminala No me rompas, terminala Ay, Natalia Vení por acá Vení por acá Cuando en clase no veías y te ibas a sentar adelante del pizarrón Che, Lara, no te enojes, pero no veo ¿Te podrías correr? Sí Profe, me está tapando tremenda melena ¿Podría poner adelante el pizarrón para copiar? Sí, está bien, anda Ay, profe, qué bueno que lo dijo Porque yo tampoco veo ¿Puedo ir? Bueno, pero no hablen y copien Profe, yo me olvido de las antiojas ¿También puedo? Bueno, dale, está bien, anda Profe, yo también lo necesito Si copio más rápido, ¿puedo? Listo, son las últimas Si no vienen, se sientan todos Melena, la puta Las más inútiles del salón Che, ya sé lo que podemos hacer hoy ¿Qué? Cuando venga Ana, la ignoramos Qué buena idea Chicas ¿Les pasa algo? ¿Y vos qué haces en la tarde? Nada, yo voy a jugar Roblox Ay, ¿nos conectamos? Chicos, vayan entregando el trabajo que era para hoy Ana, ¿vos lo hiciste? Sí, yo sí Ok, ¿estás en grupo? Ana, ¿podemos estar en tu grupo? No, profe, estoy sola Lara, vos sos la amiga, ¿no? Sí, sí ¿Por qué no vas y le haces compañía? Sí, obvio Ay, boluda, ¿qué te pasó? ¿Y vos quién sos? Nina, soy yo tu amiga, dale Nada, es que Valeria me dijo que yo no recreo ni iba a poder jugar más al elástico Ay, no, qué fuerte Y Valeria te cae mal, ¿no? Sí, no sé por qué me haces eso Bueno, tengo que volver al aula Chao ¿Qué? Che, ¿qué le pasó? Basta, chicos, no les puedo contar Es problema de ella que me contó a mí porque yo soy su mejor amiga Y ustedes no son sus amigos Entonces no lo van a saber Se van a caer con la intriga Y yo no porque soy su BFF Pero qué pelo, al pedo fue Yo quería saber Bueno, chicos, sigamos con la clase Carmela, no te juntes con Mora Porque es horrible Mirá cómo está maquillada ¿Te reíste? Tenemos muchas cosas en común Seamos amigas Boba No, boba no Re boba ¿Alguien sabe dónde está mi mochila que no la encuentro? ¡Qué buena idea! No, lo que tiene escrito en el banco ¿Y mi cartuchera? ¿Quién fue? Basta, termínenla ¿Estás bien? ¿Y espalda? Perdón Boba y re boba La insoportable que te escribía La insoportable que te escribía Va, pero siempre lo mismo No entiendo la gracia ¿Qué te escribí? ¿Querés que te raye el culo? Basta, termínala ¿Puedo hacerte un dibujo en la mano? No ¿Por qué? Así Chiquitito, chiquitito, chiquitito No ¡Bueh! ¡Te zarpaste! ¿Eh? ¿Hubo el di? No, no puede ser Cuando te tenías que subir al microescolar No me empujes Uno Dos Atrás, 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 atrás Ay, mi camina Están ocupados ¿Eh? Les estoy guardando el lugar a Lara Marcos Y seguí así ser este No, nena, eso no se vale Sé que se vale Se van acomodando, por favor Que estoy contando a sus compañeros Vale, ya fue al baño Y dejó olor Y acuérdense sus lugares Porque a la vuelta es el mismo La compañera molesta Parte 2 Ey, Natalia ¿Fuiste vos? No Claramente no fui yo Yo no Pero no viene de mí Sos una asquerosa ¿Sabés qué? Sí Mi cartuchera Y ahora te toca vos ¿Qué? Yo no No Yo tengo un telejuegos La compañera molesta Parte 3 Ay, qué Ay, qué es esto Ay, pero es de mentira Es de mentira, de mentira Mirá, mirá Lo que pasa es que me asusté mucho Natalia, vos te parecen horario de clase molestar No, no Pero es que fue una broma solamente Bueno, no es horario de bromas Pues, son todos resensibles, loco ¿Cómo? ¿Querés ir a dirección? ¿Ah, sí? Bueno, ¿y vos creés que la serpente te la meta en el culo? ¿Qué es esa amenaza? ¡Te vas a dirección! La molesta del curso parte 4 Ey, ¿cuántos dedos tengo? No, chicos ¿Para qué la profesora está hablando? Ay, dale ¿Cuántos dedos tengo? 10 No Con los del pie, 20 Bueno, entonces decime cuántos dedos tengo en total ¿Cuántos dedos tengo en total? 20 No, 19 ¿Qué? Falta uno Sí, acá está Por estas cosas no te contesto No aprendo más Ay, camina ¿Podés terminarla? Ay, ¿estás bien de la panza? ¿Qué? ¿Yo? Yo sí, vos no lo estás No, te pregunto bien porque te estás tirando pedos No, yo no soy Natalia, te vas a dirección, pero primero te vas al baño ¿Qué? Dirección y al baño Esto no tenía que terminar así Por fe, la venganza La molesta del curso parte 5 Ay, qué día de tranquilidad Profe, ¿puedo borrar? Ay, es insoportable Gracias por elegirme a mí y no a otras What the fuck Ni en pedo me levanto para servirle a la profesora Profe Ay, ya empieza Si no falta tenés, podrías un día no venir Venga, basta, ¿te podés callar? Cal, si yo no estoy hablando ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Karma, chao, me voy al recreo ¿Cuándo jugabas a las escondidas? ¿Puedo jugar? No Bueno, pero como entraste después vas a tener que contar vos Ay, no Bueno, está bien, ¿hasta cuánto? No, no, date vuelta Listo A ver ¿Dónde está? No sé, hace 3 horas estamos acá Vamos a buscarlo Christopher Chris Cristalcito Vení por acá Ay, ¿y si le pasó algo? ¡Allá! Por fin te encontramos ¿Estás bien? ¡Pica! ¡No! ¡No! La que tenía slime versus la que tenía pop-it Los slime están más de moda ¿Qué decís? Si los slime son algo asqueroso que se te pegan en las manos ¿Pero qué decís? El mío no se pega porque está bien hecho Y tu pop-it no sirve para un carajo Son satisfactorios Ay, sí, satisfactorio de un lado después de estar una hora levantando los agujeritos Mira, nena, el mío es satisfactorio siempre porque es original Bueno, y con el tuyo quedan todas las manos sucias Mira, nena, vos vas a quedar sucia si seguís molestando a mi slime Ay, qué miedo, qué miedo Y bueno, mi pop-it volador te va a sacar la cabeza Ay, me voy a quedar sin slime Vení Un pedazo Ahí vas a ver Ay, no puedo ver Ah, ¿viste que el slime era mejor? Nos vamos a preparar para la acto escolar La popular que elegían siempre para cantar y cantaba como gallo A ver, ¿quién va a cantar? Ay, yo quisiera No creo que la elijan a Lucía de nuevo Canta siempre Lucía Sí, la eligieron de nuevo Y vos, Natalia ¿Qué? Este te vas a poner Para representar a la Pachamama Pero siempre igual Qué honor cantar y representar a mi curso Representar no representa ni una mosca Espero que no me tengan envidia Tía, pero voy a cantar esta canción Muchas gracias Libertad sin galopes Banderas rotas Cinco siglos igual Bien, ¿y esta? ¿Quién lo por qué la elijan? Los yugues y las ruedas Cantan al compás Del himno de la fe Y esta otra por último Yusemi un poco loco Un poquititito loco Un poquititito loco Un poquititito loco Ay, por favor Me encanta La popular era algo así ¿Y esas uñas? Ah, me las hice ¿Y las pestañas? No, no, estas son mías Me encantan A mí también ¿Y ese abuso dónde lo compraste? Este, ah, por allá a dos cuadros Ah, ¿dónde está el chosco de Betty? Sí, por allá No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Chicos, vengan ¿Teníamos educación física hoy? Profe, perdón Pero estoy en mis días hoy, justo Pero siempre estás en tus días, UOLLY Ay, mi uña Cuando la popular se pasaba de viva Ay, por favor, mira cómo se viste Che, ¿te pasa algo conmigo? ¿Te hice algo? Sí, me estás molestando Pero si yo no te dije nada, ni hice nada Con tu presencia Ah, ok Ah, pará ¿Me cuidas la puerta? Sí, obvio ¿Qué está pasando? No sé Los voy a perseguir el resto de su vida ¿Qué es eso? Y no se olviden Siempre tendrán mi presencia ¿Te gustaría formar parte de nuestro grupo de amigas? No Cuando la popular hace un live Que tú eres muy chulo Hola, Abby Perdón Hola, Abby ¿Cómo estás? Ah, preguntas Se está yendo la gente Hay que hacer algo Uy, me golpeé Me golpeé ¿Te cae mal alguien? Sí, nos cae mal todo el mundo O sea, todo el mundo está en nuestra contra No sé por qué o no Sí Nos odian todos, la verdad Pero nosotros somos re buenas A ver, ponerme el chicle en el pelo a alguien No Que nada malo Amiga, mandame una pregunta Conta algo en Storytime Ay Una vez nos sacaron del aula Por nada Tuvieron que venir nuestros papás Pero bueno, háblenme de bancársela, loco ¿Les digo de quién gusta, Lu? Dale, no voy a decir nada No, no, loco El insoportable con el fútbol ¿De qué cuadro sos? De ninguno Y dale, 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 dale Román, ¿puedes parar un poco? Sí, como Román Riquelme No, en realidad es Juan Román Riquelme ¿Qué pasa, sos gallina? No No soy de ningún equipo Mirá Un llavero de zapatillas Lástima que, viste, no me entra Pero bueno Dale, 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 dale ¡Ah! Uy, pará Estás escribiendo con lápiz Sí ¿No querés que te preste una lapicera? Ay, bueno Tomá ¡Ah! ¡Ah! La burra del talón Te toca con Natalia Bueno, mira Si querés Yo hago el punto Uno, dos, tres y cuatro Y vos Ponés los puntitos finales Eh, no Yo voy a escribir más puntos que vos Son puntos finales Son puntos finales, el puntito Ah, claro Dejame todo el trabajo a mí ¿Vos no ponés ningún punto? ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? Ya sé Vos ponés los integrantes del grupo, ¿sí? Así yo me encargo de que todo el resto salga perfecto Bueno, está bien, dale Eh, Jasmine, no tengo tu trabajo ¿Qué? ¿Qué? O sea, acá tengo uno que no tiene nombre Solamente dice integrantes del grupo La compañera que hablaba jeringoso Mipigapa, mipigapa Sipi epnp Caparapa de pecupulopo ¿Estás hablando de mí? No Ah Y pi... Copomopo de pestapas ¿Qué? No po de pendependepes Eh, mira mamita No me vengas con algo nuevo Bastante tengo con el inglés de acá Es un idioma Para hablar en secreto Pero no le digas a nadie Yo te lo enseño ¿En secreto? Sí, enséñamelo Lapa propósfepe soporapa Apasepe capa capa Ja, 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 ja Apalupulapas Ah Ay, no La compañera que hacía uñas de papel Ay, por favor Siempre haciendo cosas Sí Y vos siempre copiándote ¿Y esta vez qué estás haciendo? Uñas postizas ¿Con papel? Sí Pero ¿Por qué no te las haces de verdad? Y porque sale plata, nena Y el papel también Sí, pero si lo hago así Mi mamá no se da cuenta Eh Tiene lógica Pará ¿Y cuando te lavas las manos? No me las lavo y punto Pero Ay ¿Me esperas que voy al baño? Ay Perdón por la tardanza Ay, por favor No Cuando te aburrías en el colegio Y te ponías boligoma en las manos ¿Qué, Carla? ¿Qué pasó? ¿Nos llenamos la mano de boligoma? Sí, dale Tomá Bueno, voy a quitar Todos los ejercicios Del uno El quince El quince Del que hicimos La anterior clase Esta clase Vamos a hacer El ejercicio catorce Así que Aún ustedes Mirá, mirá Culito Yo también Yo también Culito Cuando fue Natalia y Lucía ¿Qué hinchas te están haciendo? A dirección Cuando te ponías plasticola en las manos Parte 2 Lara, ¿me prestás plasticola, por favor? Sí, toma Dale, Valentina A mi mamá le sale plata la plasticola Sí, a mí me sale gratis No te doy más Dame que me importa, nena Ay, qué satisfactorio Sí Ya sé Voy a hacer una bola Basta Gonzalo Basta Una bola Parece slime Valentina No tengo más plasticola Tomá la bola La mezclás con agua Y se forma de nuevo plasticola O mejor me la quedo yo la bola La compañera que llevaba algo nuevo al colegio ¿Qué es? Un masajeador para la cabeza Ay, ¿me lo prestás? No Porque me lo van a pedir todos Ay, lo uso en secreto Ay, pindijo Bueno, toma Ay, qué satisfactorio Tu nuevo artefacto que trajiste al colegio Me encanta Te deja de mierda No te voy a prestar nunca más nada Ay, ¿me lo prestás también? Bueno ¿Y mi masajeador? Te lo dejé en el banco ¿Cuándo querías quedar en grupo con tu amiga? Bueno, a ver Voy a ir contando hasta tres Para que cada uno tenga un número para un grupo ¿Sí? Uno, dos, tres Ay, no Te dejo de decir que a mi lugar Así me toca con ella Ay Listo, amiga Pero, amiga ¡Sos tonta! A mí me va a tocar uno Y a vos te va a tocar dos Uy, es verdad ¿Me volvés a cambiar? Uy, pero Listo, mi hora de nuevo Hola, me cambié ese lugar Así puedo estar con Flor En el mismo grupo Uy, nena, soy insoportable Siempre lo mismo La última vez Sí, 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 sí Listo, ahora sería Uno, dos, tres Y vuelve a uno Sí, sí, sí No, voy a ser aleatorio hoy Porque se me cantó Vos, uno Vos, dos Y vos, tres Así que gente No se olviden de lo que les conté De CyberGhost VPN Porque la oferta que tienen Es muy buena Y obvio la tienen que aprovechar Recuerden que nos va a permitir Proteger nuestros datos Mientras naveguemos Y también tener acceso A contenido bloqueado En distintas plataformas Ya les dije Que está totalmente libre de riesgos Así que les dejo El link en la descripción Chófer, chofer Apúres el motor Que en esta cafetera Nos morimos de calor Sin perdón Chófer, chofer Apúres el motor Que en esta cafetera Nos morimos de calor Qué frío, chofer Ahora, jódanse Chófer, acá hace mucho frío Le pedimos, por favor Que le baje un poquito Pero estos tienen canción para todo Chófer, acá hace mucho frío Niño, por favor No me rompan más la mente Porque voy a chocar en el micro Y se van a quedar sin nietes No me besa Es malísimo para las rimas ¿Cómo? Sí es genial Igual mejor Porque ya no se nos van a carear No, por favor No es falta Cuando le cantabas El chofer del microescolar Parte 2 Chófer, chofer No mire para atrás Que está la directora Y se puede enamorar ¿Pero qué dices? Igual no me quedo Chófer Son insoportables Ah, lo voy a ignorar Chófer ¿Qué? Chófer, chofer No mire para atrás Que viene su señora Con un palo de amasar Pero de aquí Para acá ¿Estás loca, mujer? Loca Ahhhh Gracias por ver el video.